La pugilista nadojoense Liliana, la cubanita Borges, de 26 años de edad, viajará al país asiático para enfrentarse con la alemana Ramona Greif en el peso pluma a cuatro rounds este próximo 13 de agosto en el Hotel Atlantic en Dubái. Sí, casi después de un año y medio sin pelear. Ya estamos preparados, ya estoy lista, estoy muy contenta, estoy motivada, estoy echándole muchas ganas. La cubanita agradeció al ex campeón José El Rayito Alonso por haberle dado la oportunidad de conseguir esta contienda, ya que la pondrá en la mira del boxeo mundial. Pues ahorita estoy entrenando en la mañana y en la tarde, dos turnos, ahorita no estoy trabajando, estoy enfocada nomás en el entrenamiento de la pelea, estoy haciendo sparring con personas altas, porque supongo que va a estar alta la peleadora, estamos manocleando, estamos trabajando mucho. Asegura estar completamente preparada para traerse a la victoria. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.